Siguiendo con el tema de la salud pública en cada una de nuestras comunidades, estuvimos hablando en la localidad de Cerodino con Mónica Stumpo. Ella está actualmente como directora del SAMCO, del Centro Asistencial de esta comunidad, y nos comenta sobre el operativo que se llevó adelante relacionado con el plan Detectar y esta posibilidad de hacer hisopados y rastrillajes para poder determinar la cantidad de personas contagiadas de coronavirus, hacer allí un cerramiento para que no se sigan dando precisamente los contagios. También nos comenta que aquellas personas que no pudieron acceder el día que llegó el plan Detectar pueden seguir acercándose al SAMCO cuando tengan dos o más síntomas compatibles con esta enfermedad para poder realizarse el test y de esta manera determinar si están siendo COVID positivos o no. Bueno, a mí me parece reimportante, muy agradecida con el Ministerio de Salud de la provincia, porque, bueno, aparte de la gente que ha venido, que sigue viniendo, están haciendo un rastrillaje por las viviendas, y yo creo que esto nos va a dar la estadística de la realidad COVID en Cerodino. Ahora que empiezan las clases, otra vez, presenciales, creo que para que nos cuidemos, para que tomemos medidas de cuidado, nos viene bárbaro saber la realidad COVID. Así que, bueno, bienvenido y gracias al Ministerio. ¿Cómo viene desarrollándose? ¿Ha tenido buena convocatoria? ¿La gente se ha ido acercando en el transcurso de la mañana? Mira, llegamos y había cola, había gente a la mañana, un montón, y ahora están viniendo de a poco. Gracias a Dios la gente ya fue toda testeada, les dieron sus resultados, están subiendo los resultados en la provincia, y ahora están viniendo de a poco, y bueno, bien, están trabajando bárbaro. La idea es, bueno, por supuesto, en conjunto desde el SAMCO con la comuna, que estos operativos se repitan para seguir controlando la cantidad de casos. Sí, yo creo que están bajando los casos, que se está vacunando mucho a la gente, y esperemos que lo peor ya haya pasado, y bueno, por supuesto que si es necesario vamos a volver a convocar al camión, mientras tanto el SAMCO hace testeos dos o tres veces por semana, si es necesario, y bueno, y de aquí, bueno, hay que encarar la pospandemia. Bueno, es importante tener en cuenta que quienes no puedan acceder hoy al detectar pueden acercarse al SAMCO en las semanas si necesitan realizarse un hisopado. Si no pueden acceder o si vienen síntomas después, si pueden venir al SAMCO y hacerse el hisopado. Y este, acá lo mejor está en el momento, pero en el SAMCO demora unas horas. Y como todos los mediodías, tomamos contacto con nuestro compañero Mario Córdoba para seguir informándoles a ustedes de todo lo que pasa, no solo en nuestras comunidades, sino también a nivel nacional, a nivel regional. ¿Cómo andás, Mario? Buen mediodía. Buen día para ustedes, el saludo. Y efectivamente, Mariel, un poco como ya lo marcaban, lo que tiene que ver con el aumento de tarifas dentro de taxis y remises. Pero esto ha apuntado primero a la ciudad de Rosario. El Consejo Liberante ayer aprobó el aumento de un 30% para taxis y remises. Es la bajada de bandera, por lo que es la parte diurna, es de 105 pesos y 5 pesos la ficha. O el minuto, los 100 metros que van a pasar a cobrar los taxistas en horario de día. Y por la noche van a pasar a cobrar 118 pesos la bajada de bandera y 5 pesos con 40 la ficha. Reiteramos ese minuto o esos 100 metros que se establecen como ficha. Dentro de este cuadro de situación, bueno, nosotros venimos a Funes. Queremos ver un poco cuál es la situación en la ciudad, teniendo en cuenta los remises. Básicamente, convengamos también que ya hubo un aumento que se había pedido por parte de remiseros allí en la ciudad de Funes. Nosotros creo que ya lo tenemos a Lucas, allí un remisero de la ciudad. Lucas, agradecerte obviamente el contacto para charlar con nosotros y un poquito, bueno, el cuadro de situación. Primero el tema laboral y lo que tiene que ver el tema de aumento también que se pueda dar allí en la ciudad de Funes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la nota. Y mira, el tema del aumento por los gastos que uno tiene y después como va subiendo todo, necesitábamos el aumento de los taxis remises acá en Funes. Y bueno, los taxis tienen mucho más gastos que los nuestros. Y bueno, me parece que estaba bien el tema del aumento. Bien. Lucas, ustedes allí en la ciudad de Funes, ¿ya tuvieron aumento o van a pedir en esta parte del año algún otro reajuste? Y mira, ahora ya pedimos aumento. Nosotros siempre pedimos aumento después que piden los taxis, para no estar más arriba que la tarifa de los taxis. Y bueno, en este momento se pidió el aumento antes que los taxis, por los gastos que tenemos y la situación de cómo está todo. Y bueno, el consejo acá de Funes nos dio el aumento. Estamos más arriba que los taxis. Y bueno, ahora los taxis se fueron un cachito más arriba que nosotros, como debería ser. Bien. Lucas, aprovechamos también a preguntarte cómo está el trabajo, teniendo en cuenta las restricciones, la pandemia, y obviamente el invierno, donde uno, por lo general, utiliza más el servicio de autos de alquiler, ¿no? O remises, preferencial. Sí, sí. Mirá, el tema de los inviernos siempre baja un poquito el tema de lo que es el remis. Entonces, en Funes pasa siempre eso. Bueno, justo nos pasó la pandemia. No hay escuelas. La escuela en Funes, con los temas de remises, se usa mucho. Y bueno, una lástima. Una lástima por el tema de lo que está pasando con el tema de la pandemia. Y bueno, que la escuela no está... Ahora se está reactivando de vuelta, pero... Se está trabajando un 50% y menos también de lo que es acá en Funes. Tema remise. Realmente todo un problema. Digo, ¿cómo están con el tema de modelos, de unidades, en relación al municipio, y también el DREI, el Derecho de Registro de Inspección, y las inspecciones que deben realizar ustedes periódicamente? ¿Cómo está ese tema? Y mirá, el tema de la disinfección, el tema de eso, está bien. El tema de, bueno, lo que está un poco subido, los litros de gasoil que se cobra por año, que sería el DREI. Son 200 litros al precio del gasoil que está actual. Y es mucho, es mucho. Eso es lo que estamos peleando, la cámara remisero, para ver si lo pueden bajar un poco. Viste, pueden bajar porque 200 litros de gasoil, el precio del gasoil es caro. Bueno, se está pidiendo eso. Y, bueno, después, bueno, el tema de los autos, ahora viene el cambio, porque ahora se viene el cambio de cambiar los autos, y lo que más nos cuesta, un auto usado, un auto cero kilómetros, está bastante caro. Estamos pidiendo a ver si está bien que se pueda hacer eso. Me imaginaba solo el costo, digo, de una cubierta, ¿no? Que hoy tengas que poner cuatro neumáticos nuevos, realmente es una fortuna. El tema de cubierta es lo fundamental, amortiguadores, por el desgaste que es FUNE, las calles como están, el tema de FUNE, mucha tierra, mucho barro, los autos se desgastan mucho. Nosotros lo hacemos, bueno, cuando hay trabajo, cuando hubo trabajo, el tema de nacíamos 10.000 kilómetros por mes, 10.000 kilómetros con un auto particular, lo hace un año eso, es mucho de gasto, los autos en FUNE, es tema de remisa y mucho gasto, es mucho gasto. El uno que no lo tiene no lo ve, porque nosotros lo vemos y lo vemos. En el caso tuyo, soy chofer, propietario del vehículo, y también me interesaba preguntarte sobre el tema de matrículas, de placas, si ha incrementado la demanda, obviamente, o si el Ejecutivo ha aumentado el tema de matrículas. No, no, todavía no, no, todavía es eso por sorteo, las manda la municipalidad por sorteo, y bueno, no, esto hace varios años que no lo, que no viene sorteando, que no viene largando chapa. Hay 75 chapas en FUNE, y el tema de las 75 chapas están trabajando, deben estar trabajando, a ver, unas 30, 40 chapas, las otras chapas están en el tema de, están paradas por, por mecán, por el auto roto, por, por el tema de los autos rotos, y bueno, y gente que no puede trabajar. Yo me diría que, en el tema de, ahora como está todo parado, no sé si hace falta más chapa en FUNE, hay que verlo cuando se reactive todo, cuando funcione todo, porque cuando se empezó a trabajar un poquito FUNE en el verano, que se hubo un poco de movimiento, la gente empezó a salir, y nos hemos quedado sin auto en toda la remisera. Pero ahora nos hace falta más auto, nos hacen falta auto, porque no podemos tener el trabajo nosotros, y más auto se nos va a complicar. Más adelante se puede charlar eso. Bien, Lucas, ¿chofer o propietario? Propietario. Perfecto. Propietario. Lucas, agradecerte por la predisposición, si quedó algo más para agregar desde tu empresa, la gentileza de charlar con nosotros, por supuesto. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por la nota, y bueno, les saludo a los compañeros y a la gente de FUNE. Muy bien. Allí, Lucas, entonces, el remisero, que es propietario, obviamente, de su vehículo, cuadro de situación, ellos ya han tenido un ajuste, un aumento, que supera un poquito a lo que se ha dado en la ciudad de Rosario. Pero también, los números que dio, ¿no?, de las 75 placas, solamente 35 están trabajando, las otras 40 o ruptura, o no pueden trabajar, o por la falta de demanda, ¿no?, que tiene que ver con esto, con la pandemia, no están las escuelas funcionando a full, el trabajo, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos en relación a esta pandemia. Cuadro de situación, entonces, con los remises en la ciudad de Funes.